Puedes ir saludando si quieres a la cámara, hola buenas noches Saludo en primer lugar a los que nos ven en repetición Porque ahora se está conectando la gente, pero luego los que nos verán en repetición Pues si quieres, preséntate Leonila directamente Bueno, mi nombre es Leonila Villamarín, soy colombiana, llevo 5 años aquí en España Y ahora estoy en una orientación laboral Estamos, como os ha dicho Leonila Hoy la quiero entrevistar a ella porque me ha llamado la atención Bueno, yo soy Luis de Prixline, que es Leonila, lleva 5 años 5 años lleva ya aquí en España trabajando, 5 años lleva, ¿no? Sí, 5 años llevo trabajando acá en España Y entonces me ha parecido interesante entrevistarla como ejemplo a seguir Porque ella desde que llegó a España ha estado trabajando Entonces Leonila, lo primero que quería preguntarte para que le digas a la audiencia ¿Qué es lo que has estudiado? Hola, Igor Bueno, yo soy egresada de Contabilidad, Sistemas y Finanzas de la Universidad de la EXA en Colombia, en Bogotá precisamente Luego he hecho 4 años, 4 semestres de administración de empresas que realmente no la he logrado terminar Y quería preguntarte, Leonila, ¿por qué decidiste venir a España desde Colombia? Primero cuéntanos tu situación allí en Colombia La situación económica en Colombia es bastante complicada Porque Colombia es un país emergente, todavía es un país subdesarrollado Y vivimos con un salario mínimo integral, ¿sí? ¿De cuánto dinero más o menos? Bueno, allá el salario mínimo integral está en 657 mil pesos ¿Y eso en euros? En euros son como 225 euros ¿Y cómo decidiste venir a España a buscar trabajo? Bueno, llego a España por reagrupación familiar Aquí en España en el año 2000 se vino mi despareja Luego en el 2007 llegan ya mis primeros hijos En los dos primeros hijos son... Pero tú llegas a España en el 2010 más o menos, ¿no? Yo llegué en el 2010 ¿En plena crisis? En plena crisis, claro Donde no se conseguía absolutamente nada ¿Y que te encontraste aterrizando en plena crisis? Me he encontrado con que había muchas oportunidades O sea, referente Pero si nadie encontraba trabajo A ver Sobre todo cuando aquello, yo me acuerdo Claro, claro, sí ¿Cómo es que tú lograste encontrar trabajo en plena crisis? En plena crisis Recién llegada de Colombia Encontré trabajo Primero porque tuve la gran suerte que tuve mi tarjeta de... Cojo una croqueta, ¿eh? Me dieron la primera tarjeta en... O sea, a los dos meses de estar aquí en Madrid Entonces empecé a buscar, a contactar, a crearme un grupo de personas o red social Personas cercanas, personas que he encontrado por la calle ¿Pero red social te refieres por algo de internet o por gente que tú conocías? No, no, no O sea, la red social era... Me creé una red social a través de mis familiares que estaban acá De conocidos O sea, gente, digamos física Sí, física No por internet Vale No por internet ni nada Tomás nota, ¿eh? Eh... Hola, Camino Perdóname un momento Estoy saludando a una persona que se ha conectado Hola, Camino Beatriz Una cosa a la audiencia Si queréis preguntarle cosas a Leonila Podéis escribirlas Y se las preguntamos Perdona, sigue Leonila Sí, sí, sí Eh, bueno Entonces me creé ese grupo de personas Según conocías gente por la calle Sí, por la calle En el mismo edificio donde vivía Eh... Y bueno Di con una persona Eh... Dentro del edificio Que me recomendó Que me recomendó con un jefe de ella En la discoteca Ibar Queens En Aluche Entonces allí llegué a hacer la limpieza absoluta La limpieza de la discoteca De la discoteca Que la discoteca tiene karaoke Tiene en la primera planta es bar de copas ¿Y a qué hora limpiabais? Supongo cuando está cerrada la discoteca, no? Eh... Si, el horario de limpieza empezaba a las 3 de la tarde Y terminaba a las 7 y 30 de la noche ¿Allí cuánto tiempo estuviste? Más o menos En ese trabajo Cuatro meses O sea, desde que llegaste a España Los primeros cuatro meses Limpiando una discoteca aquí en Madrid ¿No? Sí ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste lo de la discoteca? Porque dejé lo de la discoteca Porque dejé lo de la discoteca Y luego a donde fuiste Bueno ¿Y cómo encontraste lo siguiente? Que a los seguidores los intereses encontré trabajo Dejé lo de la discoteca en... Eh... Estuve trabajando desde julio... A ver, pero es que antes de la discoteca Yo cuidaba a una niña de 11 años En el periodo de julio y agosto ¿Y cómo conseguiste el trabajo de cuidar a la niña? Por una recomendación Cosas concretas Una recomendación Una recomendación de una amiga Pero no de internet, ¿no? No, no, no Nada de internet todavía Nada de internet Perfecto Nada de internet Perfecto, perdóname que te... Total, que dejaste la discoteca Y a donde fuiste Bueno Deja la discoteca Que en mi periodo Terminaba el 13 de diciembre Entonces me fui al consulado de Colombia Y hablé con una trabajadora social de allí Para que me ayudara a ubicar empleo ¿Te ayudó? Claro Entonces en ese momento... ¿Cómo te ayudó? ¿Te dio...? Me dio un trabajo de una suplencia ahí en el consulado En el manejo del servicio de cafetería En el propio consulado En el propio consulado En el servicio de cafetería Hola, Jackie ¿Y qué hizo Leonila entonces? Bueno, Leonila... Eh... Como soy buena empleada Buena... Buena buscadora de trabajo Buena buscadora de trabajo Buena buscadora de trabajo Y eso que... Que ha estudiado una carrera allí, eh En su país Como ha dicho al principio Sí, muy dinámica Muy resolutiva Entonces me contrató la consul Para que fuera la asistente en su casa ¡Anda! Vale, pues eso... Aprende a manejar... O sea, una de las claves que yo saco... Hola, Rachid Una de las claves que yo saco Que cuando he ido a sus trabajos Los ha hecho bien Sí, claro Porque estuvo trabajando en limpieza en el consulado Sí Y cuando se acabó ese contrato Que era una suplencia La propia consul Me ha contratado La ha contratado para su propia casa Sí Ahí ya sacamos algo Sí Que tú no ibas a... Muy bien Enseña Leonila, sigue Sí Estuve trabajando con la consul de Colombia Estuve trabajando un periodo de cuatro meses En su casa O sea, todo el 2013 estuve trabajando Sí, más o menos Sí Sí O sea, que así estábamos en plena crisis Pero tú buscaste ahí los huecos Sí Y ahí... Sí Y tenías Y ya tenía varias, varias expectativas Entonces, eh... Me... Aparte de eso me escribí en el INEM Aparte Una pregunta En el INEM ¿Qué tal? A ver... ¿Puedes decir la verdad? Aunque... Ahora que no nos ve nadie A ver... El INEM es un soporte... A ver... ¿Qué le digo? Porque tú tienes el DNI español Yo ya tengo mi DNI español Yo ya tengo mi DNI español Y tal Ya me tengo mi DNI español A ver... El de... El INEM español Es... Sí, como que te apuntas Y poco más, ¿no? Sí Ella no lo quiere decir Pero bueno... Pero horrible con la suerte De que me dieron un curso De restauración IVAN O sea, todo lo que es protocolo Elaboración Servicios de mesa Ah, mira Eh... Protocolo, cómo se sirven unas... Entre meses Unas... Unos aperitivos Sí... ¿Y cuánto dura ese curso, más o menos? El curso dura seis meses ¿Y lo intercambiabas? O sea, lo compaginabas con los trabajos? No, no Los seis meses fueron total de... De... O sea, que cuando dejaste el trabajo En la... En la casa... En la casa de la consul Te pusiste el curso Te pusiste el curso Y te tiraste seis meses En el curso de restauración del INEM De restauración del INEM Ahí no trabajaste Sí, porque son 650 horas Vale Con... 70 horas de práctica Vale, y acabaste el curso, ¿no? Y el curso totalmente acabado Con certificación en mano y todo Vale, pues acabas el curso ¿Y qué pasa entonces? Sí ¿En qué año estamos ya? Bueno... Estamos ya en el 2013 2013 Acaba de hacer el curso en el INEM De seis meses de restauración Sí, restauración ¿Y qué hace Lodira entonces? Bueno, empiezo a abrirme otro campo De... De proyecto de vida Como es las ofertas Para trabajar en restaurantes Ah, aprovechando el curso que había hecho Claro, sí De restauración Entonces, eso me abre la puerta A los restaurantes, ¿cómo accedías? Bueno Ibas a los restaurantes Dejabas el currículum Dejabas el currículum Llamabas Internet, tal vez Cuéntaselo bien Bueno, en los restaurantes La mayoría de... Digamos, de franquicias Como son... Lizarran Como son, digamos Las grandes superficies ¿Y cómo te comunicabas con ellos? Exactamente Para decirte... Insertar el currículo a través de internet ¿De algún portal en concreto? Sí, de la página de... De la web de ellos O sea, ibas a la web de cada cadena de restaurantes De cada cadena de restaurantes Y ahí metías tu currículum O sea, que no... No ibas a los portales de empleo No, no, no Ibas directamente a las webs de las cadenas de restaurantes De la cadena de restaurantes Vale, vale O sea, así lo fuiste metiendo tu currículum Y entonces... No ibas tampoco al restaurante en persona, ¿no? No, bueno Entonces... Ni el INEM para esto, ¿no? Ni el INEM para hacer el curso Para hacer el curso ¿Por qué no? Vale, no, no Si es para que la audiencia lo vea, vamos No, es que me ha sorprendido que esta chica Ha trabajado desde que llevo a España Bueno, estoy tomando el curso Sí, sí Y entonces, ¿qué pasó al final? ¿Te cogieron en algún restaurante o algo? Sí Bueno, pero ya había insertado varios currículos Y luego ya entonces por una recomendación personal Me dieron la oportunidad Ojo, lo que ha oído Recomendación personal Personal, sí O sea, tenía un amigo No, un amigo que conocí Me ayudó ¿Y se puede saber en qué restaurante era? ¿En qué cadena era? En Tres Cantos ¿En Tres Cantos? Sí En un restaurante de Tres Cantos En un restaurante de Tres Cantos En el centro comercial de Tres Cantos Ah... Entonces trabajé ahí Y ahí empezaste a trabajar ahí Sí, estuve como auxiliar de cocina Pero siempre una recomendación con medio ojo Claro, sí Y el que te recomendó, ¿de qué la habías conocido? Bueno, lo conocí porque había salido un fin de semana de tapas con unas amigas Y lo conocimos en ese trayecto Y entonces Vale, vale, sí Uniendo cabos Claro, habías hecho el curso Sí, claro Pero es que a veces Eso se trata de tener Sí, no, no Sí, sí De crear redes sociales A través de esas personas Redes sociales Pero físicas Sí, físicas Para que le den a un soporte De una opción de trabajo Vale ¿Y qué te pareció Madrid o España cuando llegaste? Bueno Y en qué para ahora, vamos Bueno Cuando uno llega aquí a Europa o a Madrid Entonces resulta que España es un país de oportunidades ¿Por qué? Porque en Colombia Porque en Colombia Porque en Colombia no podemos desarrollar, digamos, cierta actividad laboral a partir de los 30 o 35 o 40 años Entonces ¿No nos dejan ciertas actividades desde ahí? No, la actividad laboral en Colombia Por ejemplo, ¿qué actividades nos dejan allí? A ver, la actividad laboral en Colombia muere a los 30 años ¿Ah, sí? ¿A los 30 años ya hay...? A los 30 años Si no consigues trabajo A los 30 años Ya después de los 30 años es bastante difícil para conseguir Encontrar trabajo O sea, esa es una diferencia que encuentras con aquí, ¿no? Claro Aquí es un soporte de oportunidades porque se le abren campos diferentes a lo que se ha estudiado O a la experiencia profesional que se tenga, como en el caso de la mía Que yo he trabajado con entidades financieras en Colombia y aquí me he venido a... Insisto que esta Leonila ha estudiado una carrera Sí Entonces... Pero no se le cayeron los anillos cuando llegó a España No, para nada De trabajar limpiando la discoteca, trabajar limpiando el consulado Nada, ni así Limpiando en la casa de la consul porque hizo un buen trabajo Sí Y luego trabajando en restauración En restauración Que es bastante complicado trabajar en restauración Yo, si me permitís, aunque no debo hablar mucho, pero hablo un poco Si es que soy así Lo que veo en Leonila, que a mí también me ha convencido Es que es una persona muy comunicativa Que suele quedar bien en los trabajos Sí Y eso a su vez le abre puertas Claro, o sea, el ser, digamos, tener esa responsabilidad, honestidad Y hacer el trabajo supremamente bien, bien Un trabajo marcado por... Yo es que lo que he visto, Leonila Leonila es que quería o quiere trabajar en PRIXLINE con nosotros Y estaba yo haciendo una selección Bueno, llegan muchas llamadas, muchos currículums Pues oye, Leonila me llamó la atención Porque es que era de una forma, cuando no podía presentarse Pues te avisaba, te volvió a avisar Sí, claro Hay que siempre dar una expectación de seguridad Frente a lo que yo estoy buscando Porque es que realmente no se puede dejar, digamos, de cerrar un campo o una puerta Sí, que aunque el quedar bien El quedar bien Que no cuesta, muchas veces no cuesta nada quedar bien Aunque no te vayan a coger, porque nunca se sabe luego Y de verdad que conmigo lo ha funcionado Claro Porque no podía hacer la entrevista Luego volvía a no poder Pero me lo iba comunicando Y oye, al final le he dicho Oye, haz el peris Que lo sepa la gente un poquito Sí, claro Un poco como ejemplo Bastante, sí Yo hago muchas entrevistas Y de verdad que más llamó la atención, Leonila Sí Y no me extrañábamos Además Quieres agregar algo más que tú consideres Es importante decirle a la audiencia para ayudarles Porque muchos de ellos están buscando trabajo Bueno, yo lo que considero y lo que veo realmente Es que hay que desempeñar a todo dar A todo ritmo las fuerzas que uno tiene Las expectativas de... Si un campo no te sirve abrirse campo... Mirar otros campos A ver, yo de la restauración... Y no decaer Y no decaer Porque yo te veo una chica muy sonriente también De la restauración, de la limpieza He pasado ahora a ser asistente de personas mayores Entonces me he gastado dos años trabajando como persona interna Para descubrir y poderme dar... Sí, que el tema de la geriatría Es el tema de la geriatría, gerontología Cómo es el manejo, el tratamiento de las personas Qué calidad de vida llevan Qué se les puede brindar Y realmente, pues hombre Es un campo muy abierto Porque sabemos que realmente de aquí a unos años Aquí el nivel de vida... Sí, cada vez todos estamos más viejos Y cada vez vamos... Sí, además el nivel de longevidad en España Va a ser mucho más amplio que el nivel de juventud Tiene razón Oye, yo un inciso que hago a la audiencia Preguntarle cosas a Leonila Hombre, aprovechar Aproveche, ven Aproveche Y preguntarle lo que consideréis Venga, a ver si puede dar algún buen consejo Yo te voy a preguntar mientras otra cosilla Leonila Bueno, no nos has contado qué te pareció España Frente a Colombia Sí, pero... Uff, a ver Siempre se tiene como imagen de que el país donde uno vive Y radica es uno de los mejores Pero la verdad es que no Cuando se llega a países europeos En especial a España y lo otro Madrid Es como cuando uno ve las nubes Digamos, como si fuéramos unos extraterrestres Vienen los de Colombia ¿En Colombia en qué ciudad estabas? Yo estaba... Yo soy de la... De una ciudad de... Del interior ¿Qué se llama? Que se llama Armenia Quindío Donde se produce el mejor café del mundo Hombre, es el café de Colombia Pero una pregunta ¿Qué prefieres? ¿Colombia o España? No, no, a ver Yo quiero mucho a mi país Y hay muchas cosas bonitas ¿Y dónde prefieres vivir? Por supuesto que querrás a tu parte No, pero prefiero en este momento Y... ¿En dónde? Creo que me voy a quedar a vivir por mucho tiempo acá En España Ahora tiene la nacionalidad española, ¿no? Tengo en la nacionalidad española 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 Tengo en las dos, ¿no? ¿No? ¿ service ... Hay gente que no le dejan tenerla Los de Rumanía no les dejan tener... Si se quieren hacer españoles No, tienen que dejarla de Rumanía nosotros los colombianos tenemos la gran virtud de tener la doble nacionalidad marcelo o cualquiera de los que nos estéis viendo y escuchando si le queréis preguntar algo a leonila escribirlo porfa hola golferero lo mismo digo bienvenido y si le quieres preguntar algo a leonila sobre cómo encontrar trabajo como ha hecho ella para encontrarlo podéis hacerlo entonces prefieres vivir en madrid en españa en españa en españa aunque amas tu país pero porque prefieres vivir aquí a ver prefiero vivir acá porque a coger una croqueta claro venga dime por qué prefiero vivir acá a ver prefiero vivir acá porque hombre tengo un mundo más amplio de fuentes de trabajo como es ahorita lo de pero no te molesta tanto coche tanto no todo es trabajar para nada para nada porque vives en madrid capital vive yo vivo aquí en madrid pero mi centro de transporte mi columna vertebral de transporte es el metro la red y los autobuses y en colombia porque no prefieres vivir aunque lo amas mucho dejemos lo clave colombia tiene un gran a ver la máquina tiene muy buenos recursos es muy bonito pero la economía está bastante estancada y ahora pues hombre pero qué tal se vive allí no se pasa hambre no no me apuntó porque en venezuela creo que pasan hambre claro en venezuela colombiano no en colombiano en colombia todavía no se pasa hambre pero aunque todavía hay pero la cosa malo si la cosa va en decadencia porque realmente aunque se haya hecho el acuerdo de paz las políticas de las grandes familias que manejan el país no son consecuentes ya que toca mira pregunta hambre la que está pasando la mujer que tenéis a base de agua a quien tenemos a base de agua porque lo ha elegido bueno lo hemos elegido entre los dos no ella no quería volver nada y yo he insistido he pedido el agua y al final los dos bebés bebe agua tiene la razón hambre la que se pasa no estoy comiendo croquetitas tenéis que comentar más cosas hombre que se animáis el tema estoy comiendo croquetitas y está comiendo croquetitas que están muy ricas bueno entonces que en colombia ya no acabas tú de ver pero tienes allí familia no? bueno tengo cuatro hijos pero solamente me queda mi hija mayor en colombia es que esto lo tenéis muy soso el agua es muy sana claro porque se hemos pedido agua no una coca cola no una bebida azucarada que es muy sosa por eso quiero que preguntéis cosas os he traído a leonila porque me he impresionado joder aquí vienes a mucha gente que busca trabajo y busca trabajo que no encuentras y esta chica trabajó ahí lleva cinco años trabajando y vino al 2010 pues hombre claro que has trabajado claro tampoco es que hayas trabajado de marketing no? que habías estudiado o contabilidad no? contaduría me has dicho he trabajado con contabilidad finanzas y marketing venga te cojo otra croqueta vale y ya la otra para la asante así que hemos pedido aquí estas croquetas que están buenísimas con permiso me la tomo o sea el trabajo que hacía en colombia era de cara al público atención al público recuperación de cartera amorosa en cuanto a tarjetas visa y a los amorosos les llamabais por teléfono para recuperar sí o sea la verdad tengo una gran virtud que es soy muy buena vocalista me dicen que te deje más croquetas ah bueno ya 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 y casi todas las ha comido ella eh es que están buenísimas buenísimas se le han ocurrido a ellas lo de las croquetas la verdad que están muy buenas estamos en un beach aquí en príncipe pío no es por hacer publicidad pero que las croquetas están buenas oye propongo que cuentes un chiste que tienes cara de contarlos bien por si es que no me sé chistes tu ya sabes algún chiste Leonila no hay un chiste hola el hashey que verdad que los chistes yo los cuento fatal no bueno yo también yo soy muy mala cuentista pero yo contándolo yo también muy mal yo soy muy mala cuentista que no que estamos aquí hablando de algo serio el tema de como encontrar trabajo a día de hoy es de lo que estamos hablando hombre un poco el tema es árido es árido pero bueno a ver yo tenía alguna pregunta más ahora que expectativas tienes más o menos mis expectativas estoy estudiando un curso online con la no será con la competencia no con quien estoy estudiando un curso de geriatría de auxiliar de geriatría de geriatría en cuanto al manejo de medicamentos ¿en qué academia dores? ¿nos puede dar publicidad? en la Sociedad Española de Geriatría Gerontología ese comentario que he visto ahí lo entiendo perdóname es que tú no has leído el comentario claro ahora seguimos no que dice que haciendo el toque en internet que suben los vídeos muy fácil ya lo sé hombre nosotros intentamos que sea un vídeo serio os podamos ayudar aunque ya que estamos por favor el vídeo que hay de Chris Line de ayer no lo veáis fue un fracaso pero yo no borro ningún vídeo que no la verdad que lo hicimos muy mal y mea culpa si ayer es que hicimos otro directo y nos salió muy mal pero salió bastante mal sí porque no teníamos preparado el tema hoy lo ya hemos mejorado ¿veis? pero que consta que no lo has borrado bueno Leonila 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 deja ya el móvil anda ponlo encima de la mesa que no pasa nada pon el móvil en la mesa que te están viendo pero escucha escucha que me estás contando el curso ¿dónde lo has dado? el curso lo estás haciendo online ¿pero con qué empresa? que no me lo has dicho con la Sociedad Española Geriatría y Gerontología ¿y cuánto te ha costado? más o menos no nada es gratuito ¿pero alguien lo pagará? a ver lo debe pagar el Estado no sé quién lo paga ¿y cómo ha conseguido ese curso? a ver a través de de Internet ¿pero del INEMO? ¿de quién? no solamente me ha llegado ¿es gratis el curso? no yo estaba haciendo buscando un curso no pero no lo paga nadie como no me lo ha sugerido me ha sugerido la página una entidad que se llama Lares perdona por eso no lo digo por ti tío lo digo porque los que suben vídeos a YouTube que tampoco lo veo mal ya lo sé si ya sé que no lo dices por mí si lo entiendo no pasa nada si también los que suben vídeos a YouTube está bien pero bueno seguimos aunque está bien que comentéis pero es que me quiero enterar donde he hecho el curso gratis de Geriatría de Gerontología más que nada para la gente para que lo quieran claro si el curso lo dan gratuitamente si se meten a la página web de la sociedad española de Geriatría y Gerontología hay diferentes actividades diferentes actividades que son gratis y sean el curso de dos o tres semanas con dos desámenes presenciales vale y yo pregunto si el curso es gratis quien lo comese la croqueta que se enfría cómete la croqueta que se enfría gracias gracias por decirnoslo no el curso lo patrocina la sociedad española vale bueno pues ya lo sabéis chicos hay unos cursos gratis por ahí como se llama la sociedad para que lo gusten sociedad española la de Geriatría Gerontología vale croqueta mira todavía nos queda otra esta media vale vale no 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 si quieres no no a media vamos a comer la última croqueta chicos bueno la media yo la media última y ya luego se va a terminar dentro de poco la transmisión así que si tenéis alguna pregunta aprovechar a deja que te toca para aquí ha sido buena idea las croquetas si excelente riquísimas bueno y el curso lo haces online lo estoy haciendo online y tiene certificación no tiene una certificación que es básica para saber a ver y cuánto dura cuánto dura me has dicho son más o menos meses y medio y el horario lo haces cuando quieres si mira aquí hay tiene una duda bastante importante dinos dinos ingrid03 escuchamos tu duda bueno mientras ingrid03 pone la duda cuando duraba el curso perdón dura mes y medio de que son las croquetas de que son las croquetas de jamón está buenísima de verdad pero no sé de que eran de jamón queso de jamón y queso si puede ser por el sabor pero es que cuando oye una cosa cuando las hemos pedido no nos han dicho de que las queréis que yo creía que van a probar pero es que vienen con una ricura porque es lo que son mira muchas gracias crack mira y te ponen también como una cebollita caramelizada y luego ponen las salsas estas para y ponen la salsa de alioli pero de verdad las croquetas estas de los bibs yo no sabía que estaban tan buenas si son deliciosas las recomendamos bueno y entonces no pero el curso para que lo has hecho para luego el curso lo hago con énfasis a lo que voy a estudiar luego que voy a hacer la FP para el curso sociosanitario para tratar personas a domicilio o sea si si auxiliar de ayuda a domicilio y trabajar a través de la comunidad de madrid y lo de la FP como lo vas a hacer no es que ese es el curso que van a ejercer a partir del 2018 en todas las partes donde se va a buscar la obra y te vale con el que estás haciendo ahora y entonces te lo certifican ¿no? es certificado y es una FP donde le dan la certificación lo que estás haciendo ahora te va a ser como la FP pero es que es mucho más amplio buena idea claro y lo puedes estar estudiando mucho más amplio porque realmente vamos a ver todo lo que es manejo sensorial y eso lo estás haciendo a distancia ¿no? si y lo estás compaginando con tu trabajo actual eso lo digo para muchos que a veces les llamamos que quiero hacer un curso no que estoy trabajando que estoy trabajando pues mira Leonila lo está haciendo y está trabajando si claro y otras personas dicen no que estoy en par y no tengo dinero pues la solución es cuando estás trabajando cógete un online como ha hecho ella y harás luego las prácticas claro y te estás preparando para el futuro porque ella está trabajando pero quiere más perdona claro si yo quiero más quiere más claro quiere más además todas las personas que trabajemos con el cuidado de personas mayores o seamos asistentes de personas mayores vamos a necesitar obligatoriamente de ese curso de formación está claro que te ha metido en un sector con futuro todos estamos más viejos la población envejece sí se ve que quiere más croquetas queda media queda media cógete la media que queda anda que si no nos regaña la audiencia yo que no que no se va a tomar la última la última la última la última se toma ahí está bueno chicos si tenéis alguna pregunta más Leonila nos la responde y si no puedo haber que despedirse voy a ver si tengo yo alguna más qué expectativas tenías hemos hablado no y ahora no me ha gustado eso que estás trabajando aleluya qué mala hola rubia manel rubia manuel a ver te he preguntado todo absolutamente te he preguntado todo le he preguntado todas las preguntas que había preparado vale está todo preguntado bueno señores de la audiencia yo creo que esta transmisión ha estado mejor que la de ayer es que ayer lo hicimos muy mal pero entonces se irá aprendiendo tengo algo que preguntar pues venga dinos rubia manuel pregúntanos porque ya la transmisión está llegando a su fin aunque luego los que habéis llegado tarde la podéis ver en repetición a ver venga a ver la pregunta de rubia manuel estamos esperando la pregunta a ver si llega tú quieres añadir algo más mientras le unila bueno yo voy a ir pidiendo la cuenta mientras también yo los invito a que realmente se abran campos en las oportunidades que brinda los cursos que hay cursos gratuitos infinidad de cursos gratuitos nos preguntan por el postre es que no vamos a pedir es que no vamos a pedir ya nos traen la cuenta aquí mira nos acaban de traer la cuenta y voy a tener que ya tendremos os parece os parece gusto lo del Udallgarín nos parece fatal lo del Udallgarín ese tú te has enterado de lo del Udallgarín a mí me parece injusto venga habla de lo de Udallgarín a ver me parece injusto para digamos para todos los españoles para todos los españoles porque realmente la justicia se aplica a muy pocos y ese dinero que se le va a devolver a esta persona creo que es de todos los españoles así que realmente es bastante injusto vale yo estoy de acuerdo contigo también sí claro que chicos vamos a cortar ya la transmisión vale que nada intentaremos haceros una transmisión cada día buenas noches y sobre el chico que roba 79 euros y en la cárcel 6 años eso es una de las mejor dicho el disparate de la justicia que se ha ensañado con este pobre yo no me he enterado de eso claro un chico se robó una tarjeta de crédito y fue y pagó con ella un valor equitativo a 79 creo que fue un 79 euros y lo han condenado a más de dos años mira dicen aquí pues que fue tonto para eso robo más y como es que la condenaba tanto por 79 euros por robar la tarjeta a saber ¿no? porque dicen que ha falsificado la firma de la persona y que eso es gravísimo vamos y que claro pero lo de Valgarín no es gravísimo ah no lo de Valgarín es además a mí lo que me ha hecho es que le dejan vivir en Europa en Suiza o donde viva y que se presente además a una justicia que realmente no corresponde que no dejaban salir de España no pero bueno no me voy a meter mucho en política no voy a ser que luego tenga problemas pero tú puedes hablar lo que quieras bueno yo la verdad mi punto objetivo es que realmente la justicia se está aplicando muy mal o sea los veredictos justiciales son muy bastante dejar mucho que decir bueno yo estoy de acuerdo con ella bueno chicos no queremos aburrir más que no nos vamos a despedir ya y y esta semana tenemos más transmisiones ya veréis como os van a gustar una pregunta que pone aquí lo que hace falta pues pues sí nos dicen que aquí lo que hace falta es un Donald Trump ¿qué opinas? será que nos hace falta un Donald Trump aquí tal vez sí porque estoy de los políticos es verdad aunque Donald Trump me parece que está un poco loco no sé que nos diga Leonila no pero dile a la audiencia la política la política de Donald Trump es una política que va a hundir a todos los países que son emergentes y que son subayacentes del dominio estadounidense bueno también es verdad porque eso que dice que a México que le va a poner ahí esa barrera y esa historia todos los países en la cual su deuda interna y su deuda externa le pertenezcan a Estados Unidos entonces esos son los países que van a tener bastante sufrimiento con las políticas y pero yo creo que esas políticas no tienen futuro sinceramente aunque esté Donald Trump por medio es que el mundo está muy globalizado no puedes estar poniéndole ahí bueno el mundo está muy globalizado en ciertas partes pero todos los países suramericanos que tengan deuda interna o deuda externa con los Estados Unidos son los que van a resultar realmente afectados yo creo que no va a lograr tanto de lo que se propone yo pienso que el que habla mucho poco no sé porque tú no te puedes pues muy Estados Unidos que sea no te puedes aislar del mundo sí exactamente mira los mismos de Periscope cada vez que lo pones en marcha dicen hecho en América por inmigrantes lo ponen así y me parece muy bien sí 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 lo ponen en inglés por inmigrantes bueno chicos que nos despedimos que seguramente mañana haya otra transmisión y si no es mañana el viernes fijo vale bueno que que sí que vale que un abrazote a todos un abrazo muchas gracias chao 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 a ver